Juan Antonio tenía un paradigma de lo que es la empresa absolutamente pegado a lo que es la persona humana, pero esto ya viene de Chester Barnard, años 30, cuando se dice que todo lo que hagamos los directivos trabajando en las empresas va a ser dependiente de cuál es nuestra visión de la persona humana. Son tres tipos de motivos según Juan Antonio, todo lo que me da el entorno, lo extrínseco, la fama, el aplauso, el dinero, en fin, todo lo que pueda dar prestigio. El intrínseco, todo lo que me da la tarea misma, no hace falta que nadie me aplauda, no hace falta que nadie me pague, yo lo hago porque me gusta, porque me lo paso bien y porque me desarrollo profesionalmente y porque aprendo, es el aprendizaje y los retos. Y el tercer tipo de motivos por los que nos levantamos cada mañana es el porque lo que hago es útil para otros, impacto en las vidas de otros, satisfago necesidades reales de otros. ¿Cuándo estoy mejorando en la toma de decisiones y por tanto soy más capaz de tener la vista más limpia? Pues ¿cuándo me lo juego? El momento de la verdad es cada vez que tengo un conflicto que llamamos intermotivacional entre lo que me apetece, o sea, donde me lleva el cuerpo, a tomarme toda la caja de bombones, o lo que me dice la cabeza, pero para eso tengo que poner en marcha la cabeza, no siempre la pongo. ¿En qué sentido? En que hay tres motivos y dos motivaciones y son cosas diferentes. Esta es la genialidad de Juan Antonio. Tres motivos son extrínsecos, intrínsecos y trascendentes, o sea, motivos por los cuales me puedo mover, mi intención, pero luego está la fuerza que me lleva a la acción y la fuerza que me lleva a la acción es la motivación, porque hay que desarrollar el motivo trascendente, primero en nosotros y luego en los demás. Este es el gran tema de Juan Antonio, el gran reto que tenemos, cuando he dicho lo de corazón integrado, puesto en términos de Pérez López, es desarrollar la motivación racional por motivo trascendente y esta es la misión. ¿Por qué? Porque todo lo demás sí no nos sale, o no es sostenible, o no va a máximos. O sea, no podemos hacer bien una misión externa si no tenemos a nuestra gente motivada, no solo por lo que le vamos a pagar, sino por seguirse desarrollando profesionalmente y además queriendo hacer algo que sea útil y servir de verdad a otros. Satisfacción de necesidades reales de los consumidores. Pero para eso tengo que tener motivo intrínseco y trascendente, para hacerlo de verdad muy bien, porque si no, ya sabemos, todo lo que es sistema formal se queda en mínimos. Cumplido, el cumplimiento, que quiere decir que cumplo y miento. Entonces, lo mejor que puede hacer alguien es, como digo, primero, desarrollar en sí mismo la motivación racional por motivo trascendente y luego ayudar a los demás que lo hagan, porque en el fondo, en este nivel, aquí, con la eficacia, si todos queremos motivo extrínseco, nos estamos pegando por un recurso escaso que va a ser la fama, no, me pongo yo la medalla, no te la pones tú, no me la pongo yo, que va a ser el dinero, yo quiero más dinero, los accionistas quieren más dinero, todo el mundo quiere más dinero. O sea, siempre estaremos pegándonos por un recurso escaso. Aquí, también, porque es que a mí me apetece estar en este proyecto, pero es que a mí también, entonces nos pegaremos también por lo mismo. En cambio, en el tercer nivel, aquí, la unidad, nos unimos todos en el servicio al cliente. Estos, estos, todos los equipos, venga, vamos a ser el cliente. Y como consecuencia habrá más dinero, y como consecuencia... Pero cuidado con el orden de los factores, porque altera el producto. El tema es cómo se desarrolla motivo trascendente, cómo se desarrolla una estructura motivacional de más calidad en la gente que tenemos. ¿Cuál es el modo en que se desarrolla eso? Porque estamos tocando el centro de la libertad de la gente, ¿no? Estamos tocando... Claro, si la gente se mueve porque yo le voy a aplaudir, ya no me sirve, ¿no? O si se mueve porque espera que le suba el sueldo, o si se mueve... ¿Cómo hago que crezca su capacidad de moverse por motivo trascendente? A ver, condición sine qua non, número uno. Condición sine qua non, y si no, no empecemos. Tú, muévete por ese tipo de motivos. Y si no, apaga y vámonos. Dos. ¿Por qué la gente no se mueve más por el motivo trascendente? Porque no lo ven. A ver, ¿cuál es el gran tema? Estoy hablando de eficacia, en el fondo. Eficacia a largo plazo, a medio y largo plazo. Si la gente no está realmente motivada para seguir adelante porque vale la pena tu misión, es que van a estar a mínimos. Van a estar simplemente cubriéndose las espaldas para que no los eches a la calle. Pero no van a estar diciendo, oye, mira, toma, ideas, creatividad... Entonces, no solamente estamos hablando de un tema de virtudes por ser buenos, no, no, no. Estamos hablando desde la racionalidad más puramente económica. Estamos hablando de personas. Las personas son mucho más complejas de lo que queremos que sean. Entonces, si es verdad que lo que nos está llegando cada vez es de menos calidad. Porque es menos calidad motivacional. Y entonces es menos calidad de hacer cosas en equipo y de ponerse a trabajar juntos. Esto hay que enseñarlo desde la empresa. Por eso es tan importante el nivel directivo. Mando intermedio es básico. Y bueno, por supuesto, arriba más porque son los que marcan. Pero es que o lo hacemos desde la empresa o quién lo va a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!